Entonces Pablo usado por el Espíritu Santo escribe esta carta con una elocuencia fuera de lo humano, fuera de las escuelas de la época, una elocuencia que apuntaba a lo divino. Todos los que leían esta carta y los que la han estudiado se quedan anonadados de la profundidad. Solo el capítulo 1 deja desarmada la sabiduría humana de cualquier persona. Todos nosotros cuando leemos esta carta y si usted llega hoy a su casa y la lee, se dará cuenta que esta carta no es una carta escrita por el intelecto de una persona, sino por el poder de un Dios que ama al ser humano y le muestra al ser humano que hay una sabiduría más grande que la de los hombres, hay un poder más grande que el de los hombres, hay algo que sobrepasa el entendimiento y el estudio humano. Dios mío, si tú no hubieras tenido misericordia, quizás él estuviera enterrado. No sé dónde estuviera, atado a cualquier vicio, en cualquier otro lugar. Pero Dios me vio. Y como dijo alguien, no sé lo que vio, pero lo que vio, gracias a Dios que lo vio. Ahora yo le digo a usted, mírese dónde está, mire la fe que tiene, mire al Dios que usted adora, porque muchos de los que están acá y de los que oyen, tal vez también estarían enterrados. Si Dios no lo hubiera visto, hubiera seguido allá con la botella, allá con el cigarrillo, pero Dios lo vio, pero Dios lo vio y le amó. Y no solo lo vio, solo le amó, lo salvó, lo limpió, le dio nueva vida. Ahora usted alaba y adora y glorifica el Dios del cielo. Alabado sea su nombre, hoy y por todos los siglos, un hombre bendito. Usted Pablo se adentra en esto y les quiere mostrar a ellos la magnitud de la fe que tienen. La magnitud de la fe que tienen, porque oígame, mucha gente como que en nuestros días, nosotros vivimos el tiempo donde la gente cristiana, hablando de pastores y ministros cristianos, ya no le basta solamente ser llamado predicador, ya no le basta solamente ser llamado ministro. Se ponen nombres, se ponen títulos y también dicen, no, pero soy pastor, pero soy doctor. Y me gradué en tal universidad, como que eso le diera un peso más grande a la fe que tienen. Y se vuelven, en lugar de hacerse siervos de Dios, se vuelven comerciantes dentro de la iglesia cristiana. Se vuelven gente que quiere ser respetado como es respetado el empresario. Nosotros somos más que empresarios, más que gabinete de gobierno. Nosotros somos la iglesia de Cristo que va rumbo al reino de los cielos. Nosotros somos algo especial, algo que se ha escogido para anunciar la virtud de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. El valor que como cristianos tenemos. Ahora quiero entrar un poquito en unas palabritas que el apóstol Pablo dijo de una manera simbólica. Él derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Él derribó la pared intermedia de separación. El ser humano cargaba una deuda más grande que la de cinco Ferraris. El ser humano cargaba una deuda más grande que una mansión en Beverly Hills. Una deuda que no podía pagar. Una deuda que lo iba hundiendo y hundiendo hasta llevarlo al mismo infierno. Una deuda que estaba sobre el cuello como un yugo. Que le daba autoridad a Satanás para tener su pie en el cuello de todo ser humano. Y el diablo se regía y decía no hay nadie que los libre. No hay nadie que los salve. Como los moriseos se pavoneaba también ahí mostrando. Que él tenía autoridad sobre el hombre. Ah, pero un día. En el lugar favorito de oración de Jesús. Llegan las autoridades y lo agarran. Lo amarran y empiezan a darle de golpes. Después escupidas. Después se mofaban de él y le decían. Si eres profeta. Porque le vendaron los ojos. Si eres profeta. Dinos quien te golpeó profeta. Pero él embudeció. No abrió su boca. Y cuando lo clavan en la cruz ahí. Aquel hombre de 33 años y medio. Suspendido entre el cielo y la tierra. Ahí estaba ensangrentado. Hinchado el rostro. Le decían. Si te bajas de ahí. Te creeremos. Los fariseos. ¿Usted se imagina? Si Jesús se hubiera bajado de ahí. ¿Qué poderoso hubiera sido aquello? Imagínense la escena. Que de repente aquel pedazo de palos. La cruz. Empezara a temblar. Y los clavos cayeran. Y el Hijo de Dios se transfigurara. Y se bajara de la cruz. Casi como en peldaños. Para abajo. Ahora créanme. Que glorioso hubiera sido. Y hubiera estado registrado en la historia. Pero el Salvador. Perdido para siempre. México. Perdido para siempre. Europa hundido en su desgracia con la inmoralidad. Igual que Estados Unidos. Y la liberalidad que hay allá. Hundidos hasta llegar al infierno. Si él se hubiera bajado de la cruz. Oh, pero casi como que yo pudiera escuchar. Espérense de aquí a tres días. Y les voy a mostrar que es mejor salir de una tumba. Que bajarse de una cruz. Oh, aleluya. Gloria a ti Jesús de Nazaret. Alce sus manos y dile gloria a Dios. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria. Dele la gloria a Jesús. Aquí hay un pueblo que le ama. Aquí hay un pueblo que le ora. Aquí hay un pueblo que dice. Jesús es el Señor. Jesús de Nazaret. ¿Cuándo sienten la fragancia del Señor Jesús de Nazaret? El perfume es bueno. Y lo meten en la tumba. En la tumba pasa en silencio. Por tres días. Casi como. A manera simbólica. Aquellas tinieblas que cayeron sobre todo Egipto. Antes de que el pueblo de Israel fuera liberado de su yugo. Que no podían ver ni la palma de la mano delante de sus rostros. Unas tinieblas. Así eran las tinieblas. Que embargaron en ese momento la tierra. El corazón de los discípulos quebrantados. Se fueron a llorar. Escondidos en una casa. Pero había unas mujeres agradecidas. Entre ellas una que sobresale entre todas. Magdalena. Y ahora hay dichos que cuando ven a alguien llorar. Ahí estás como la Magdalena. Ah, pero es que usted no entiende. El amor que Magdalena tenía de Jesús. Porque ella había sido liberada de siete demonios. Una cosa es luchar contra la enfermedad. Otra cosa es luchar contra enemigos físicos. Pero contra los demonios no hay hombre que pueda. Oh, pero hay uno que sí tiene autoridad. Porque él es soberano hasta de los demonios. Y cuando Jesús quemó a la vida de Magdalena. Los siete demonios que la daban. La soltaron y la dejaron libre. ¿Cuántos han sido liberados de algo acá? ¿Cuántos han sido liberados de algo acá? Yo no he sido liberado. Ya no soy guarida de demonios. Soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Hermano, yo creo que vamos a hacer vigilia hoy. Porque esto de hablar de Jesús es algo maravilloso. Jesús es el que ilumina nuestra vida. Es el que dé latido a nuestro corazón de la emoción. Es el que nos da un poema para él. Una alabanza para su nombre. Jesús. Jesús. Él resucita. Y durante cuarenta días. Se presenta aquí y allá. A diferentes discípulos. Una vez iban dos discípulos caminando. Porque uno cuando está en apuros. En pruebas. Y cuando pierde la esperanza. Uno habla hasta debilidades. ¿No le ha pasado? Vaya. Dios me diga algo con esto. Y ahí iban ellos. Qué terrible lo que pasó. Y nosotros pensamos que era libertador ese hombre. Y lo mataron. Y dicen que le traspasaron el costado con una lanza. Y después de eso dicen que lo pusieron. José de Arimatea y Nicodemo lo agarraron. Y mientras estaban ahí limpiando el cuerpo. Qué triste. Que ni sus discípulos estaban ahí para enterrarlo. Que José de Arimatea y Nicodemo tienen que agarrarlo. Y limpiarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios para todos tiene una oportunidad de mostrar su amor por él. A todos Dios le da una oportunidad. Al pobre. Al rico. Al alejado. Al hundido en pecado. Todos en Cristo tienen una oportunidad de tocarlo. Y ahí iban ellos hablando y de repente. Se topa uno. Y empieza como a acercarse a ellos y le dice. Oigan, ¿de qué van hablando ustedes? Hasta le dan una ofendida. ¿Acaso eres tú el único forastero? ¿Qué dicen forastero? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Y cómo crucificaron al maestro que pensamos que era el libertador? Y los agarra el Señor. Dice la palabra del Señor que comenzando por los profetas Moisés. Todo el Antiguo Testamento le demostró su resurrección. Y que era necesario que él padeciera. Oiga, yo no he escuchado tal cosa en ningún libro. No hay un libro que hable desde Génesis hasta Malaquías. De la muerte, los padecimientos y la resurrección de Cristo. Dios mío, este teólogo era cosa seria. Y este que instituto bíblico es que ha estudiado. Porque no solamente hablaba. Cuando él hablaba el corazón de ellos ardía. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Y llega un momento que él hace que va de largo. Y ellos entran al desbío de Mercedes Humana. Y cuando ellos ven que él va de largo. Dicen, Señor, no te vayas. Quédate con nosotros. Yo quiero que el Señor se quede en esta ciudad. Que haga milagros en esta ciudad. Que se glorifiquen en este cogembro. ¿Cuánto declara Mercedes Humana para Cristo? ¡Este ciudad me pertenece a Jesús! Que teólogo entra a nuestra casa. Y llega él y se va con ellos. Ellos no sabían que era el maestro. Cuando llegan a la casa, agarran pan. Lo ponen todo. Y él agarra el pan como solo uno sabía hacerlo. Y lo parte como lo partió en un aposento alto con sus discípulos. Y entienden quién es. Y cuando él bendice el pan. Ellos dicen, Señor. Y el Señor desaparece de la vista de ellos. Es el maestro. Con razón ardía el corazón. Cuando nos abría la escritura. Con razón este habla diferente. Con razón hay poder en él. Con razón esto es mejor que la religión. Esto es mejor que todo en la vida. ¿Cuántos quieren más de Jesús en su vida? ¿O quién lo agarró de la mano hoy? Y le dijo, ¿cómo están sus pecados hoy? Porque hay una sección de más pecadores. ¿Quién? ¿No hay secciones? ¿No hay barreras? Están allá los más santos y los menos santos acá. Todos estamos en un lugar especial delante de Dios. Por la sangre del Jorge. En los aviones. Hay primera, segunda, tercera y a veces hasta cuarta clase. Y a uno los mandan allá. Con la cola. Con los baños. Una vez un hombre. Digo, pero yo veo la primera clase. Que hay todavía asientos que están vacíos. Me voy a pasar para allá. Y se pasó así de escondida. Agarró su maletita y se fue. A primera clase. Porque había unos cuartos asientos vacíos. Y llegó la zapata y le dice. Oiga, esa es primera clase, por favor. Son cuatrocientos dólares. Ah, no. Nos vemos. Ajá. Déjenme darles una buena noticia. Aquí solo hay primera clase para todos. Aquí no hay tercera, ni segunda, ni cuarta, ni quinta. Todos lavados, todos lavados con la sangre del portero. Con melodías de Gedeón. Todos tienen aspecto de hijo de rey. ¡Oh, somos hijos de un gran rey! Por la sangre del portero.